este va a ser el paquete número 10 otras cinco semillas déjenme ver esta de mi mata madre del 2015 esta amelia nieta de patón chay hija de victoria esta hija de la super bella entonces cinco semillas disponibles paquete número 10 por 100 dólares acuérdense cuando le salga una muy muy bonita no me manden fotito para que no hagan que se me antoje yo antes les decía me hace un esqueje yo le doy otro esqueje de los que yo hago ya ahorita no no créanme que no les voy a decir no les voy a decir este hay tanta tanta planta que que ya ahorita aunque quieran dije que ya no que ahí debo de parar entonces este es el paquete número 10 y está disponible 5 semillas por 100 dólares